El Golden Taurus Park Resort está situado en el paseo marítimo de Pineda de Mar, a pocos metros de la playa. Está ubicado alrededor de tres piscinas y de jardines y dispone de habitaciones con balcón. Las habitaciones del Golden Taurus están decoradas en un estilo alegre y tienen aire acondicionado y televisión vía satélite. El restaurante del hotel sirve un bufe de platos fríos y calientes de cocina española e internacional. El bar del hotel ofrece bebidas y comidas ligeras durante todo el día. El personal del mostrador de información turística le ayudará a alquilar una bicicleta y le proporcionará información sobre Pineda de Mar y los alrededores. Barcelona se halla a poco más de una hora en tren. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Deja tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com